Hola a todos, hola a todas, mi nombre es Edith Jaime, su coach virtual. El día de hoy te traigo una rutina padrísima, trabajaremos el cuerpo completo quemando muchísima grasa y construyendo músculo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Perfecto, estaremos haciendo tres diferentes circuitos. El primero de 10 minutos va a ser cardio para activar el cuerpo y quemar grasa. El segundo circuito agregaremos el cajón, la que no cuente con él, no te preocupes, simple y sencillamente me haces las transiciones hacia adelante o a los laterales, o si lo hacemos hacia atrás, pues lo haces conmigo. El tercer circuito estaremos agregando, porque vamos por músculo, nuestra carga. El día de hoy, si te recomiendo, son 10 minutos, tu carga máxima o pesada, base a tu nivel fitness. Sin más ni más, vamos con todo, 30 minutos intensos. No olvides suscribirte, activarte, que nos vamos. Listas, comenzamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Recuerda hacer ajustes, baja tu nivel fitness. ¡Perfecto! Vamos a ir hacia atrás. ¡Eso! ¡Rutina padrísima, nos vamos con todo! ¡Abre! ¡Hacia atrás! ¡Hacia un lado! ¡Hacia atrás! ¡Y a un lado! ¡Perfecto! ¡Lado opuesto! ¡Te quedas! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Lado opuesto! ¡Dos! ¡Una! ¡Me marcas! Recuerda, salta o marcas. ¡No pasa nada! ¡Abre! ¡Calientaste! ¡Abre! ¡Arriba! ¡Una y dola! ¡Eso! Eso. Solo aquí. Eso. Vinalas. Recuerdas. Eso. A tu tiempo. ¿Te quedas? A tu tiempo. Vuelve. Lado opuesto. A tu tiempo. Perfecto. Ver recortes. Toca tu dedo. Te quedas. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Vamos. Lado opuesto. Aquí. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Caminas. Conectas. Vamos. Puedes recorrer. Amplio como yo. Más cortito. Eso. Vamos. Te quedas. Suena. Lateral. Lo que puedas sacar. Vamos. Eso. Tres. Dos. Una. Me mando. Toma huele. Recupérate. Perfecto. Vamos por más. Hacia atrás. Y me abras. Eso. Lado opuesto. Lado opuesto. Vamos. Murata. Empuja. Eso. Y empuja. Tres. Dos. Una. Extensiones. Eso. Tu puedes. Vamos. Te quedas. Eso. Último aquí. Lado opuesto. Vamos Te quedas 8, 7, 6, 5 Vamos, 4, 3, 2, 1 Me abro 10 Puedes más Abres Y cierras 10 Puedes más Me saltas Haz los tuyos Pulva arriba Bajadas 3, 2, 1 Perfecto Arriba Rotación con el tobito arriba Para no lastimar rodillas Ten que eso Esa Lado opuesto Esa Dobre Dobre Eso Abajo Te quedas 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Hacia arriba Y tocas La que no pueda Sigue hasta arriba Te quedas 4, 3, 2, 1 Hacia abajo Apuesto 4, 3, 2, 1 Ya estabas Tocas 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 Me inhalas Vamos Última Va Eso Eleva La punta Te quedas 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Tobías arriba 4, 3, 2, 1 4, más 3, 2, 1 Me inhalas Sacude si necesitas Preparas Notamos Te acomoda Toma agua si necesitas Y ya estamos Y ya estamos a punto De terminar El primer circuito Rapidísimo Vamos 3, 1 Eso Te lo muestro Primero Después bajas Las reglas Tú puedes Vamos Eso Te quedas 4, 3, 2, 1 Lado opuesto Sal 4, 3, 2, 1 Te vas a quedar aquí abajo Vamos Termina Eso Vamos Vamos a acabar Con cuerda Falsa Aquí 3, 2, 1 Perfecto Me inhalas Toma agua Sacude Prepara cajón Que nos vamos Con el segundo circuito Vamos Que tú puedes Listas Prepara tu cajón Yo te espero Eso Recuerda La que no tenga cajón Simple y sencillamente Me hace las bajas Hacia delante Si los estamos Haciendo hacia delante Si estamos recorriendo Pero Recorre Sale Good luck Tú puedes La que recién comienza Con esto Cajón Por favor Ten cuidado Sale Me inhala Precapción Vamos a subir Y baja Eso Agarra su tempo Es tu rutina Es tu decisión Me abre Está aquí Malpague Eso Tierra el tronco recto Trabajando piernas Apreta el vientre Toca Y regresa Y regresa Vamos Toca 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 Eso La que pueda más Me arreglas Más Más Eso Vamos Lado opuesto Eso Up Una más Eso Vamos 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 Y la nada Eso Y regresas Y dos Eso Eso Es un buen tiempo Eso Una más Vamos Eso Tres Dos Uno Perfecto Minhalas Reparas Tres jumping jacks Subimos Regresamos Tres jumping jacks Te lo muestro Te lo marco Para que puedas saltar Me lo salto En control Subes Regresa Una Dos Tres Regresa ¿Ves? A este tiempo Eso Subes Ahora vamos a hacer estilo sentadilla Eso Tú puedes Sub Tres más Perfecto Up A este Dos Uno Dos A este Un buen trepo Tres Vamos a subir a cuatro Cuatro aquí Una Dos Tres Cuatro Volvemos a tres Dos cuáles Eso Una Dos Tres Ahora aquí Sentadilla Sentadilla Dos O sigue marcando Vamos por tres Eso Una Dos Nuevamente al centro Eso Cuatro Viste Viste los intercambios Aquí arriba Vamos por tres Vía Bajo Y subo ¿No ves? Tres Vamos por dos Váquinas Dos cuáles Una Dos Dos aquí Dos Dos aquí Dos aquí Dos aquí Tú puedes Eso Aquí Regresa Últimas dos Una Dos Vez Inhalas Vez Inhalas Eso Inhalas Vamos a empezar a subir Te la voy a mostrar Ya más calentitas Vamos por más Me subes Tocas Y tocas Tocas Alternativo Sal Agregame esos trazos Con ese tempo Porque las demás Vamos a agrega Y quieren mismo Principio y final Para todas Sal Perfecto Vamos Vamos Sal Mientras Eso Eso Tú puedes Vamos Tres Dos Una Perfecto Final Nuevamente Tú puedes No importa que pienses aquí Eso es fenomenal La que pueda más Va En Tres Dos Uno Muy bien Final Recuerda Haz ajustes Conforme vayas avanzando Me le vas agregando Te llegas a cansar demasiado Vuelves a marcar Haz las tuyas Final Exhalas Exhalas Perfecto Vamos a empezar a elevar Te la muevo Elevas Tocas Elevas Tocas Elevas Tocas Elevas Tocas ¡Vámonos! Eso Háganlo Tocas Tronco Correcto Eso Eso Vamos a ir al lado Pues No puedes Vamos Vamos Eso Una más Tu puedes Vamos Eso Va Última Y nada Perfecto Perfecto Listas Vamos por el circuito número tres Que se va rapidísimo Prepara tu carga Prepara tu agua Que nos vamos con todo Tu puedes Lo voy a poner En este ángulo Vamos a estar haciendo repeticiones de doce Así que tomate tu tiempo Saca las doce Yo voy por mi peso máximo En este tipo de ejercicio Perfecto Para Que más o menos tengan una idea Sobre de treinta libras Más o menos Catorce Quince kilos Solamente Es para esta rutina Conforme va pasando La siguiente semana Vamos a agregar Un poquito más Dependiendo del movimiento Sale Te lo voy a enseñar Voy a ir aquí arriba Y en control Voy a subir Y baja Voy a tratar De que mi rodilla No colapse Para ningún lado Voy a subir Tocar Son dos en esta pierna Dos en la otra Inhalas Exhalas Nos vamos Una Dos Puedo bajar más Bajo más Tres Cuatro Dependiendo tu nivel Ceres Si Sale Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce En control Cambio Al lado Tienes el tiempo Termina tus doce Preparas Voy a hacer dos Regular Luego las diez Las termino Y nada Así le agarro Lo hago las doce Y ya me siento fuerte Sale Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dos más Tronco recto Afecha bien Una más Perfecto Inhala Despera Tú puedes Inhala Voy a ir aquí en el centro Voy a cargar al centro Vamos a subir Completo Me regresas La que pueda Me haces sentadilla al subir Si no cuentas con el balance Me haces la sentadilla al bajar Si no cuentas con eso Solo subes y bajas Doce de ellas Sale Subo Y va Y va Llevo una Eso Dos Tres Vamos Cuatro Tú puedes Cinco Cinco Y ahí vamos la mitad Vamos Siete Vamos Ocho En contra Nueve Tú puedes No es que dan solo Vamos Última completa Y descansa Sale No hay nada Recuperate Esas están fuertísimas Sale Terminadas Vamos a hacer un combo Porque vamos a terminar Perfecto Las terminaste Muy bien Recuerda Puedes hacer unas A nivel avanzado Intermedio O si recién comienzas También tú puedes Te las muestro Y nada Voy a bajar aquí Me bajo Abro Abro Y junto Sale Una Una Vámonos La que no pueda Me vas Es cortito Mira Cortito La que pueda más Que pueda conmigo No se da cual Intento Tres Termina con dos Dos Una Perfecto Con fuerza Para eso Activamos el cuerpo En los primeros dos Círculos Sale Aprieta el diente No te agarra Redondita para bajar Menos A veces es más Vamos por nuestro Último C Déjame aprieta Aquí hace ajustes De carga Sale Nuevamente Cortita y amplia Si te lo permite Al cuello Tres Dos Una Nos vamos Que no se mueva la rodilla De ancla Mira Así Si gustas Dos Le vas agarrando Vas bajando Tres Cuatro Cinco Tres Seis Siete Ocho Nueve Voy a esperar Mi pierna Izquierda Siempre es más Dena No pasa nada Si necesitas De agroparte En vez de tres Voy a hacer cuatro Te lo muestro Porque a todos Nos puede pasar Sale No pasa nada No te sientes más Por eso Ni nada Si la pudiste Completar Felicidades Vamos Una Dos Voy a hacer una más Perfecto Siempre es un lado Más fuerte que el otro Ni nada Exhalas Y eso sucede Te lo digo de corazón Y en ocasiones Se pueden completar todas De un jalón Y en ocasiones No No pasa nada Mientras me las completas Sientes detrás Tres fecha Subes Perfecto Subes Uh Como sabes Si las hizo usted bien Los cuáles Matados A subir Te lo garantizo Te quedas Cuatro Tres Bajando el ritmo cardíaco Se elevó muchísimo Último Minadas Preparas Con tron correcto Sabes lo voy a hacer atrás Me regresas Me anclas tobillo Con precaución Con precaución Ahora sí Vamos a bajar La que no pueda Te quedas como yo estaba Tratando de bajar Como tenemos banco Podemos profundizar la cadera Eso En control Eso Puedes En control Mira yo agarro mi rodilla Eso Aquí El cuerpo te da permiso A profundizar La que no pueda hacer esto Porque no tiene la rodilla Y tu lío flexible No te preocupes Te me quedas Aquí arriba Sale No pasa nada La que pueda Con tron correcto Sale Punta caída La rodilla Aún no está pasando Los dedos de los pies En tres En tres En tres Uno Anclas Regresas Porque ya acabamos Inhalas Nuevamente Ayúdale a tu tobillo Ayúdale a tu cuerpo No pasa absolutamente nada No quiero que sientas Que necesitas Por fuerza Tener que hacerlo En un rango de movimiento O sea De un jalón Sale Aquí la que pueda Conforme vas aprendiendo Te vas haciendo flexible Me vas Mira como Cargo la cadera Hacia el cajón Y luego En control Del cuerpo Levanto el torso Mucha flexibilidad Movilidad De eso se trata Ya con el cuerpo bien caliente Aquí es donde cuenta Edith No puedo Porque la rodilla me duele No te preocupes Sigue elevando Y ancla Sale Ya terminamos Aquí en tres Mira No pasa nada Que ancles Sale Y conforme vayas Aprendiendo La movilización Y le vas extendiendo No pasa nada Vamos nuevamente En control Porque el anterior No lo hicimos Aquí En tres Trata de extender Si te lo permite El cuerpo Sale Dos Anclas Dejas caer Una Perfecto Voy a anclar Para cargar Hacia delante Muñeca vieja Me leo En el otro No lo hice Pero no pasa nada Déjenme quito el timer Para avisarme Porque luego nos emocionamos Y le seguimos Lo mismo Buen trabajo Estoy agregando Esta rutina Con carga pesada Porque la semana que entra Vamos a agarrar más peso Y más carga Y ya quiero que los quadriceps Estén preparados Activados Y listos Para poder hacer Más repeticiones Con más circuitos Estaremos haciendo Dos tipos de alternativas Para que ya lo sepas Con carga semiligera La cual era pesada En los ejercicios De la semana pasada Esta semana Será carga ligera Comparada con la carga pasada Y vamos a ir Con un poco más de carga Para que no cuenten Con este tipo de pesas Recuerda Podemos unir Con precaución Y cuidado Tus mancuernas Ligeras De la semana pasada Juntas Para que las cargues Como si fuera Una pesada ¿Sale? Puedes usar chaleco Si lo decidas De esa manera También se puede Para que tengas Un poco de más resistencia Porque la semana que entra Nos vamos con mucho más Sin más ni más Las dejo No olvides suscribirte Activarte Dejarme saber Qué pensaste Por favor Tus comentarios Me son importantes Quiero saber Qué sentiste a través De la rutina ¿Sale? Buen trabajo Se les quiero un montón Y seguimos con el reto Porque vamos por más